Arctic Monkeys es mi banda favorita de toda la vida yo tengo dos bandas favoritas pero una considero que es como la banda viva que más me gusta y la otra es como la banda que ha existido que más me gusta en mi caso es la banda viva pues Arctic Monkeys lo sigo eso es una banda que yo sigo desde 2005 recuerdo que en una noche por allá acostaba antes de dormirme en el colegio yo estaba en quinto y dieron una canción en una franja MTV que se llamaba como reciclaje o algo por el estilo no por ello Arctic Monkeys quiere decir que sea un reciclaje ni nada pero así se llamaba la franja entonces recuerdo que la primera canción que yo escuché de Arctic Monkeys fue I Bet You Look Good On The Dance Floor una canción sueta y el vídeo es súper el enérgico es así súper post-pump revival entonces me gustó mucho me gustó mucho Arctic Monkeys en ese momento que bueno una banda inglesa en el momento en el que sonaba como mucho Green Day y era la época de Green Day con American Idiot con Holiday y con Boulevard of Broken Dreams recuerdo muy bien esos tiempos me acuerdo de un par de canciones de esa época pero yo Arctic Monkeys me gustó en ese momento pero no fue una banda que yo empezara a seguir muy seguido muy a menudo desde el 2005 de hecho recuerdo que fue ya como en 2008 que un parcero que incluso tiene mi mismo apellido se llama Jaime Vera yo no sé si Jaime algún día escuché esto pero Jaime un saludo un muy buen parcero el man me mostró All Yellow Bricks de Arctic Monkeys era un chino que tenía mucha plata entonces tenía un iPod de estos iPod todos gomelitos de la época y me mostró All Yellow Bricks y ahí yo volví a Arctic Monkeys volví a Arctic Monkeys y empecé ya a escucharlos bastante en ese momento solo tenían como tres álbumes tenían el humbug tenían el el Favorite Words Nightmare y tenían el ay como se llama el primer uy parce si no me acuerdo del primer nombre del álbum de los Arctic Monkeys no soy nadie, no existo Favorite Words Nightmare ah ya, whatever people say I am that's what I'm not parce un álbum sote álbum tras álbum bueno pues Arctic Monkeys de ahí para atrás había sacado varios como sencillos long plays vainas de ese estilo pero bueno existían esos tres álbumes los dos primeros con una estética muy similar muy muy parecidos pero ya como jugando con ciertas cosas y luego ya con el tiempo el humbug que pues ya es como el primer álbum muy experimental de los Arctic Monkeys que tiene canciones así roelitas súper clásicas pero vienen otras que ya son por ejemplo The Jealous Animals eeeh 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 como es que se llama esta canción eeeh full song bread beyond and carry on eeeh the jeweler's hands pero no sé creo que no es esa pero bueno eeeh cornerstone parce o sea uff que buen álbum pero es un álbum que como que ha ido sabio o sea es como el vino ha ido como cogiendo un mejor sabor con el paso de los años y ya luego de ello viene el eeeh como se llama este perro álbum bueno o sea el ay como se me va a olvidar me acuerdo hasta de todas las canciones brick by brick the hell cats can let's shalalala ah que otra canción trae ese álbum love is a laser quest que es de mis canciones favoritas de de los arctic monkeys don't sit down because I move your chair bueno un álbum que ya ya va cogiendo como tintes más gringos esto pues por esta época ya Alex Turner se pasa a vivir A lo que es Los Ángeles Deja de vivir por allá en Inglaterra Terminó una relación muy fuerte Con Alexa Chung Consigue esta Ariel Vanderberg Algo así, Ariel yo no sé qué Es el nombre de la esposa de Alex Turner Hoy en día Oiga parce, como se me va a olvidar ese nombre Que la portada del álbum Es así como toda crema Ah, Brick by Brick Black Trickle Bueno, ya me iré acordando del álbum Luego viene El E.M. Que con E.M. Parce de Los Arctic Monkeys Los escuchó ya medio mundo Ah Pero es que es un álbum Muy teso Mi álbum favorito de Los Arctic Monkeys Tiene que ser el segundo álbum Tiene que ser el El Favorite World Nightmare Es la época que más me gusta de Los Arctic Monkeys A mí todavía me gustan mucho Pero en esos tiempos pues Es como Ush, parce Que chimba Pero cada cosa que saca O sea, el último álbum Es como Oiga, tengo un problema Definitivamente tengo que irme a chequear del médico Porque tengo un tema de memoria que No sé qué me está sucediendo Ya no me acuerdo de las cosas Y el último álbum salió Hace como Tranquility Base Ocho en Casino ¿Sí? Sí Sí, 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 sí Tranquility Base Sí Ah, un álbum con más tintes así sesenteros Como películas de los 60s, 70s Estas historias así de espías O sea Ah Una delicia de álbum Pero dentro de todo Sigue llevando como canciones Un poquito más Como más tranqui O sea Canciones muy similares a los que A lo que hacía esta gente Pues pucha ¿Cómo se llama ese álbum? Es el primer Es el cuarto álbum de estudio de ellos La calle está sola Está sola Está súper súper sola Entonces Pues Nada Ahorita sonó Are You Mine Cuando iba saliendo de la OFI Que es una rumba de canción Me acuerdo cuando salió Esa canción salió en 2012 Yo recuerdo que estaba Yo recién salí De todo el colegio Y hoy parce Diez años después Han pasado diez Parce Que Heavy Como es el tiempo Eh Que heavy De verdad Han pasado ya diez años Desde que Salió Are You Mine ¿Será que el álbum se llama Lovis a Laser No El álbum no se llama Lovis a Laser De hecho De hecho Me quedé pensando El álbum tiene como Una A ver Las canciones son De ese álbum también Se cogió una canción De Esta película De Submarine Eh Path Driver Walls Don't sit down Cause I move your chair Eh Tiene como una analogía rara Con sexo oral Es lo único que recuerdo O de pronto estoy Estoy muy equivocado No Es como Suck It And See Ah Lo sabía Yo sí dije Yo sabía Que tenía una analogía Súper extraña Con Con el sexo oral Suck It And See Que es Ese Es que ese es el primer álbum Que ellos sacan Luego No mentiras De pronto también sacan El humbug Pero yo cuando vuelvo Bien duro Arctic Monkeys Ellos sacan ese álbum Entonces es un álbum Y es un álbum Que tiene una canción sota Que es Lovis a Laser Quest Ah Es Es una canción sota Parce Eh Todo esto para decirles Que voy al concierto No sé Pues quería hablar un rato De Arctic Monkeys Eh Ya Llega el momento del día Los cinco pasos Para ser feliz Suscríbanse a YouTube Ah Activen notificaciones Den like Comenten ¿Cuál es su banda favorita? Ah O no tienen ninguna Comenten A ver ¿Cuáles son los cinco pasos? Suscribirse Dar like Comentar Eh Activar notificaciones Y compartan con sus amigos Si de verdad les gusta esto Pues compartan Ayudemos a crecer al canal Ah Ah Panda Paralelo Twitch TikTok Twitter Ah Instagram Paralelo Panda Y acá en YouTube Encontran como Panda Paralelo Este panda también Escribe un blog Eh En ese Le escribo más Como cosas muy solladas Siento yo Ah Lo encuentran como Panda Paralelo Punto Blogspot Punto com Igual todo eso Lo encuentran allí abajo En la descripción Los quiero mucho Chao Los quiero mucho Chao 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 Gracias por ver el video.